Ha transcurrido un mes desde que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puso en marcha los juicios en línea y ya se ha utilizado en la presentación de más de 200 demandas. Con la herramienta tecnológica, los ciudadanos pueden tramitar desde una demanda hasta la sentencia, todo desde una computadora con acceso a Internet, con lo cual se logra la reducción de costos, tiempo, papel y distancias. Con el juicio en línea se garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia administrativa de un modo completo, fácil y económico, independientemente de su ubicación geográfica. Marta Catalina Medina Zamora, defensora de oficio en el municipio de León, habló de las bondades como lo ágil de los procesos y los ahorros en tiempo y recursos. Como mi oficina se encuentra en León, entonces la presentación de demandas o demás promociones yo las tendría que trasladarme a la ciudad de Guanajuato para su presentación física. Sin embargo, con el juicio en línea, esa es una herramienta que me ahorra el tiempo y la distancia, que obviamente también se traduce en recursos económicos. Entonces, esta herramienta también, aparte de esa bondad, nos va a facilitar la disminución en los tiempos en que se va a agotar el juicio. Las partes pueden consultar el estado procesal de su expediente desde cualquier computadora con acceso a Internet las 24 horas del día, los 365 días del año, con lo que se facilita un mayor control, manejo, almacenamiento y análisis de archivos con la intención de optimizar la gestión y la resolución de los asuntos. Carlos Antonio Hernández Gómez, defensor de oficio de Irapuato, comentó que es confiable el sistema implementado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pues una vez que tú ya tienes tu cuenta de correo electrónico, accedes al tribunal, elaboras tu demanda y la cargas al sistema. El sistema, una vez que recibe la demanda, te arroja lo que es como un acuse de recibo. Entonces, con ese acuse de recibo, tú ya puedes estar tranquilo de que la demanda ya fue recibida aquí en el tribunal. Para la utilización del juicio en línea, el tribunal capacita y asiste a los interesados de manera permanente. Carmen Pizano, Zona Franca.